Hola guerreros de Dios, espero que el Espíritu de Dios o renueve tu mente y abras tu mente como Dios la abrió para cada uno de nosotros trayéndonos su amor y liberándonos de toda ceguera que teníamos. La palabra del Señor dice en Isaías 42, 6 y 7, yo el Señor te he llamado en justicia, te tomé de la mano y te preservé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. El Señor nos llamó a su ejército para que podamos abrir los ojos de los ciegos, nos escogió y nos preservó con un propósito grande, no podemos decir que no queremos estar con algunas personas porque no tienen nuestra misma creencia, tenemos que estar cerca para que conozcan a Dios y poder abrir los ojos de los ciegos que necesitan ver a Dios verdaderamente. La fe de muchas personas consiste en muchas cosas, pero el Señor quiere que lo conozcan en una sola fe para que se caigan las escamas de los ojos y puedan ver con claridad al Dios que vive, al Dios que no está muerto, porque Él es el único camino, la verdad y la vida y Él no le gusta que adoremos otras cosas sino a Él. La palabra del Señor nos invita como el ejército de Él para que sirvamos a Él y solamente lo amemos a Él y continuemos caminando de su mano, porque el Señor Dios Todopoderoso quiere que toda la humanidad lo conozca, que todas las personas puedan sentir un avivamiento poderoso de su presencia y nosotros estamos llamados a convocar y hacer que ese avivamiento venga sobre la faz de la tierra. Este es el tiempo, así que vamos a orar en este lugar donde estoy, en esta iglesia para que el Espíritu de Dios traiga un avivamiento a este lugar y Señor oramos en este lugar, en esta iglesia, para que tu presencia traiga un avivamiento, el fuego de tu espíritu, tome cada vida y cada corazón que están aquí y cada persona que entra a este lugar pueda sentir tu presencia, Espíritu de Dios convence, tú eres el que convences, trae un avivamiento poderoso Señor, de todas las personas que vienen a este lugar, aunque lideran y permítenos ver una reforma sobre las naciones de la tierra, de tu santo espíritu, trayendo el fuego, el fuego que bautiza, el fuego que santifica, el fuego que libera, Espíritu de Dios, muévete con poder, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias Señor y santificamos y consagramos este lugar para la alabanza de la gloria de Dios, amén. Un abrazo grande.